Buenos días a los panelistas, a este panel lo hemos titulado YXP para pequeños ISPs, tenemos presentes de mi izquierda a la derecha, Iván Zilic. Iván Zilic tiene más de 15 años de experiencia ligado a diferentes empresas, dando servicios mediante internet y participa de este panel representando a Pichile. La siguiente persona es Johnny Naranjo, Johnny es CEO de Texial S.A., un pequeño ISP de Ecuador y es presidente de APROSVA, una organización sin fines de lucro que desea aglutinar a los ISPs pequeños y medianos. El siguiente panelista es Rodrigo Peña, Rodrigo Peña es un emprendedor, fundador de Gamer Life Chile, una organización con la cual ingresó a ser miembro de la CNIC y su última iniciativa es un YXP, al cual ha denominado SSL-YX. A los panelistas, recordarles la... ¿Qué es lo que pretendemos con este panel? Es contestar estas tres preguntas que nos surgen. ¿Qué necesidades y o problemas pretende solventar el YXP al que representan? ¿Por qué en los dos países que están acá existen otros YXPs? ¿Por qué ha surgido esa necesidad de otro, de generar un nuevo modelo, un nuevo YXP? ¿De qué manera este nuevo modelo, esta solución que están dando, cambia el panorama? ¿De qué forma soluciona el problema que dicen tener? Y el tercero es, obviamente, que nos describan cuál ha sido su experiencia, en qué punto está y cómo lo están operando. Básicamente, les recuerdo a los panelistas, vamos a hacer una primera intervención. Cada uno va a tener una oportunidad de presentar, no más de diez minutos, por favor. Y luego, pues, haremos una ronda de preguntas del público, del moderador. Si ustedes quieren intervenir nuevamente, ya veremos conforme nos vaya dando el tiempo. No sé, si quieren, pues, hacerlo ahí mismo o, pasando acá, creo que tenemos... Empecemos desde la izquierda, con Iván. Tienes presentación, ¿verdad? Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Zilich, represento a PIT Chile. Nosotros, bueno, somos una iniciativa de punto de intercambio de tráfico en Chile. Chile es un país muy particular en muchos sentidos, y en temas de Internet y puntos de intercambio de tráfico no podía ser diferente. Y en Chile, los puntos de intercambio de tráfico empiezan a aparecer a finales de los años 90, principios de los años 2000, cuando la autoridad reguladora justamente reguló esto. Y Chile es uno de los pocos países, al menos que yo conozco, donde exista una normativa que dice que todos los puntos de intercambio de tráfico tienen que tener plena conectividad entre ellos, con pleno intercambio de rutas. Eso hace que, como primera cosa, todos los puntos de intercambio de tráfico estén viendo todas las rutas nacionales. Eso es bien distinto a la realidad que se ve en la mayor parte de los puntos de intercambio de tráfico en el mundo. A partir de esa normativa, se formaron del orden de 5 o 6 puntos de intercambio de tráfico, en su mayoría integrados con las compañías de telecomunicaciones existentes en ese entonces. Eso se mantuvo, esa misma situación se mantuvo hasta aproximadamente el año 2016, 2015, donde se empezaron a gestar otros proyectos, entre ellos el nuestro, y se gestan por la siguiente razón. Estos puntos de intercambio que existían en Chile son puntos de intercambio que no incorporan a los CDNs, que son el gran tema de discusión, desde nuestro punto de vista al menos, en materia de puntos de intercambio de tráfico. Y eso hizo que, sobre todo ISPs pequeños y medianos, no tuvieran ningún acceso hacia los CDNs. Por lo tanto, había usuarios, muchos usuarios de estos ISPs pequeños y medianos, que tenían que ir a buscar el contenido de los CDNs vía tránsito internacional. Con lo cual, la latencia y la disponibilidad no eran las ideales. Lo que buscamos nosotros, nuestro gran objetivo, es acercar estos CDNs, estos contenidos, hacia los ISPs pequeños y medianos, trayendo a la mayor parte de los CDNs, en realidad, a todos los CDNs que sea posible. Esto es algo en lo cual hemos avanzado muchísimo como punto de intercambio. Ya tenemos a los CDNs más grandes, vía peering, sobre todo, y en algunos casos, vía calle. Esa es la forma en la cual nosotros buscamos solucionar este problema que se le presentaba principalmente a los usuarios finales, nuestro objetivo son los usuarios finales y mejorar su calidad. O sea, la calidad del Internet que el usuario final está recibiendo. Hemos montado nuestro proyecto trabajando 100% en capa 2, a diferencia de los puntos de intercambio que existían anteriormente, que operaban en capa 3, donde no era posible hacer peering bilateral. Nosotros somos el primer punto de intercambio de tráfico en Chile que está permitiendo el peering bilateral y ha funcionado muy bien. Hay en este minuto algunos ISPs pequeños que tienen 20 o 30 sesiones de peering bilateral con otros miembros y directamente con los CDNs. Eso ha hecho una diferencia muy grande. En ese proceso hemos tenido que acompañar a muchos de estos ISPs pequeños y medianos que no tenían en muchos casos los conocimientos técnicos, no tenían las herramientas. Hemos tenido, como decimos nosotros, llevarlos de la mano para ayudarlos a establecer sucesiones BGP porque en muchos casos ISPs que no tenían sesiones BGP. Cuesta un poco entenderlo, pero es así. Había ISPs que no sabían usar BGP y ahora tienen 20 o 30 sesiones establecidas con distintos OCDNs u otros ISPs pequeños, medianos, que ya están dentro de nuestro punto de intercambio de tráfico. Nosotros estamos operando, somos neutros, públicos, abiertos, buscamos la mayor transparencia posible, estamos publicando todas nuestras estadísticas de tráfico en tiempo real en nuestra página. Pueden ver www.pitchile.cl, están todas las estadísticas de tráfico boca por boca de cada uno de nuestros miembros y creemos que eso es una diferencia muy importante y que aporta a que todos puedan entender y planificar un poco mejor el Internet para que sea mejor en todo Chile, que tenga menor latencia, más disponibilidad de ancho de banda y además en un país donde tiene tantos problemas de desastres naturales de distinto tipo que afectan nuestra conectividad, ser un punto más de redundancia para toda la red nacional. Y eso es lo que estamos buscando como punto de intercambio de tráfico. Creo que he respondido un poco las preguntas. Gracias, Iván. A continuación, la palabra a Johnny. Johnny tiene una presentación. ¿Puedo hacer esto para adelante o para atrás? Por favor, la presentación de Johnny Naranjo. Bien, buenos días con todos. Bien, mi nombre es Johnny Naranjo, soy presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Proveedores de Internet del Ecuador. Nuestra asociación tiene aproximadamente tres años de vida jurídica. Bueno, en este momento estamos en el segundo periodo de la directiva y estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de nuestros miembros. Para hacer una introducción un poco más específica, APROSBA es una organización sin fines de lucro, con vida jurídica y regulada por el Ministerio de Telecomunicaciones. Dispone actualmente ya de recursos del ACNI como ACN, IPV4, direcciones IPV6. APROSBA ya cuenta con un IXP regional pequeño en la ciudad de Pasaje, Pasaje en la parte sur de Ecuador, en la provincia de Loro, en la que ya están participando cerca de cinco IXP de la localidad y cerca de 15 IXP interconectados a través de una red de transporte propia o de terceros. APROSBA tiene planificado desplegar varios centros IXP pequeños a mediano plazo bajo la estrategia con la cual se implementó su primer centro IXP. APROSBA ha contado con la buena disposición de muchas organizaciones internacionales y organizaciones locales dentro del país para promover este concepto de IXP pequeños regionales. Hemos contado con el apoyo de Google, de PCH, de ISOC y LACNIC. Y de un apoyo de la organización nacional que es APROBI, que es el IXP más grande del Ecuador, bueno, el único con una historia de cerca de 10 años ya en el país. Y bueno, de la mano a través de su presidente y su directorio hemos tenido también su apoyo, en este caso del ingeniero Valareso, que es una persona de reconocido prestigio de telecomunicaciones en el país. Nuestro proyecto consiste en tener varios centros de IXP regionales pequeños distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional. Estos centros permitirán el desarrollo de la conectividad tanto de las zonas rurales y urbanas periféricas, permitiendo el incremento de la distribución de las capacidades de servicio de internet a los usuarios, dinamizando la economía de la localidad, de los emprendimientos, de las zonas, de las empresas IXP pequeñas y medianas. Nosotros en el país, ya con un poco ya de estadística propia del país, nosotros contamos con una penetración de internet rural actualmente del 36% de la población. Nosotros aspiramos que con este tipo de proyecto podamos contribuir a la reducción de la brecha digital justo en estas zonas rurales y urbanas periféricas. Haciendo una proyección optimista, esperamos nosotros, en el transcurso de los próximos cuatro años adicionales de proyectos de IXP regional pequeños, con otros emprendimientos que serán a nivel de gobierno y a nivel de apoyo a la pequeña y mediana empresa, apoyar a reducir la brecha digital de un cerca de 17% dentro de la población de Ecuador. Y nosotros aspiramos, con temas o planificaciones bastante ambiciosas, 360 mil viviendas en el transcurso de los próximos años. El propósito principal de la asociación y del desarrollo de este tipo de infraestructura es apoyar al emprendimiento de 200 pequeñas y medianas empresas, que es la cantidad de permisionarios en el Ecuador formalmente o legalmente declarados. Un promedio de cerca de 4 mil empleos, entre empleos directos e indirectos en el sector. Y bueno, la fortaleza de nuestros despliegues es que estamos en todas las partes de la región, los pequeños IXP se despliegan más bien en las partes rurales o en las partes urbanas periféricas donde no llegan las grandes operadoras. Nuestro sector en el transcurso del tiempo contamos a esperar también con el impulso de gobierno para seguir fortaleciendo nuestro sector y dinamizando la economía de las localidades porque muchos de los propios técnicos o de los propios miembros de las pequeñas empresas son parte de las localidades urbanas, perdón, rurales, urbanas, periféricas, son parte del mismo sector. Esa es una fortaleza que tenemos al ser parte de la misma necesidad del sector de contar con este servicio que es un servicio ya en Ecuador, un servicio básico sobre los cuales necesita contar la ciudadanía. Tenemos objetivos a corto plazo, mediano y largo plazo. Los objetivos a corto plazo es optimizar la reducción de la brecha digital en Ecuador, optimizar el uso del Internet internacional, consumiendo tráfico local a través de estos puntos de intercambio que permitan reducir el costo del Internet a los proveedores y que esto se traslade luego como precio y calidad a los usuarios. Mejorar el servicio de la comunidad digital al tener permisionarios de CP interactuando entre sí, podemos involucrar luego en estos centros a las universidades, medias digitales, organizaciones que provean servicios sobre el Internet. Introducir nuevas tecnologías y sus respectivos conocimientos, talleres, entrenamientos, capacitaciones, el concepto de las redes de CP, IPVC y RPKI, entendemos que sí son conocimientos que se van desarrollando a medida que las mismas ISPs tienen sus redes y van monitoreando y operando el funcionamiento de estas interconexiones a los XP. Bueno, mayor estabilidad y resiliencia en el tráfico de Internet. Bueno, estos son objetivos a mediano plazo, ya son un tema un poco más de proyección económica. Acá rápidamente nosotros, con base a las optimizaciones de adquisición de tráfico internacional por volumen y el tema de optimización del tráfico local, aspiramos tener ahorros y esos ahorros se repliquen o se reinviertan en la misma infraestructura para seguir fortaleciendo, en este caso, las infraestructuras de los pequeños y medianos ISPs. Tenemos proyecciones con base a esta reinversión que se realiza, ya continuar con los despliegues de fibra óptica para ir fortaleciendo la infraestructura. Bueno, y el concepto al final de disponer de estos centros de XP pequeños es contar con una plataforma tecnológica que permita ser competitivos en la comunidad y en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Bueno, este es un mapa del Ecuador con las ubicaciones de todos los permisionarios ISPs del país. Y el objetivo principal es interconectar a todos. Nosotros, con este primer equipe que estamos desplegando en pasaje, tenemos una cantidad determinada que se van interconectando más por el tema de la infraestructura local y el tema ya de la interconexión a través de portadores como terceros. Bueno, tenemos un modelo de costo, APROFBA administra los recursos técnicos, económicos, regulatorios, legales de los equipes regionales. Los equipes regionales pequeños son financiados e implementados por inversión participativa de los mismos miembros ISP. La operación y el soporte técnico es financiado y realizada por la asociación. Dentro de un modelo comercial, tenemos que se proveerá el servicio de distribución de contenido entre los miembros de la organización y de las zonas en donde fueron autorizadas o reguladas por el órgano regulador del país. La tecnología de acceso y transporte inalámbrica a través de enlaces de frecuencias MDBA de 5 GHz o incluso hasta los despliegues de nuevas redes de fibra. Modelo técnico, APROFBA requiere tener dos servicios de telecomunicación en cada uno de los sitios, uno para lo que es la parte de transporte y otro para lo que es la parte de internet, de tráfico de internet internacional. Tenemos nuestro ACN, nuestro rango propio como asociación. Johnny, un minuto. Entonces, bueno, y finalmente la parte de los, vamos a saltar, para concentrarnos en la última parte, cuáles son los alcances al tener nuestro centro de interconexión. Ha permitido alcanzando varios logros, ¿no? Optimizar los costos de internet local, lo cual se soporta sobre el consumo de los CDN, con los cuales cuenta el servicio, con los cuales cuenta el centro. Desarrollo continuo de conocimiento de redes, ya que el concepto de Atacente, de alta calidad, CDN, redes, BGP, DNS, se va profundizando a medida que los miembros van incorporando y monitoreando sus propias redes. Al tener optimizados los costos de internet, los miembros de los YXP van invirtiendo en sus propios nuevos despliegues de redes. Y los pequeños y medianos de ESP presentan a las grandes portadoras una infraestructura física real, permitiendo el establecimiento de nuevos acuerdos y proyectos de redes de acceso o despliegues de redes a grandes distancias. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Por favor, la presentación de Rodrigo. Gracias. Bueno, mi nombre es Rodrigo. Algunos me conocerán porque empecé a venir a este evento del ACNIC desde el último año. Soy uno de los miembros más recientes, yo creo, que de Chile. Si bien, si se fijan en las estadísticas del ACNIC, la participación de Chile deja mucho que debe ser en comparación a otros países. Y estoy acá como fundador de SSLIX, pues en el último ACNIC que se hizo en Costa Rica, en el Foro de Interconexión Regional, se habló mucho sobre la falla y falencia que tienen los pits en Chile. Y causa mucha curiosidad, hablando con gente también que está en este evento, por qué existen tantos puntos de intercambio en Chile o pits. Bueno, hay harto misterio porque también, como decía Iván, Chile tiene un modelo muy particular sobre cómo se establece la interconexión en el país. Y esto está regido por una serie de normativas que hoy en día no están contribuyendo a la interconexión real. Entonces, a partir de este evento del Foro de Interconexión Regional del 2016, decidimos fundar SSLIX. Que en el fondo pretendemos no parchar, sino hacer un cambio radical a los intercambios de tráfico en Chile. Bueno, SSLIX, como ya sabrán, es un intercambio de tráfico, nada nuevo, pero nuestra máxima como organización es que no vamos a hacer un pit en ningún momento. Y nosotros no planeamos conectarnos a un pit, porque ya sabemos, como dijo Iván, conectarse a los demás pits genera una dependencia económica y una dependencia técnica. Porque actualmente, gran parte de los problemas que existen con los pits corresponde a que los grandes operadores de red que operan estos pits tienen acuerdos comerciales de canje entre ellos. Y mientras tanto, que los pits más pequeños que buscan destacar, solamente se limitan a ofrecerle pocas de 100 megas. Y 100 megas en el 2017 no te ayuda mucho. Bueno, y también es destacable que SSLIX fue creado a partir de un comité que se creó en octubre, organizado por distintos actores de la región, donde hicimos una consulta pública sobre las políticas que harían regir el intercambio. Somos en un intercambio capa 2, pero yo creo que la capa y la parte técnica del intercambio no es lo importante en esta ocasión. Pues tenemos intercambios de tráfico en capa 3 que funcionan de manera perfecta o muy eficiente en la región. Lo que estamos cambiando en Chile son las políticas que rigen estos intercambios, porque creemos que definitivamente las políticas que rigen a los pits de ahora no van a construir a una Internet actual en Chile. Bueno, como les contaba, los pits chilenos principalmente se crearon en el año 99-2000 y existen 5 pits iniciales que fueron los probes de Internet que eran grandes en ese momento y dichos pits tenían que estar interconectados obligatoriamente. Entonces, cuando se hizo la conexión inicial, entre ellos se determinó que podía haber un canje, no necesariamente tenían que cobrarse entre ellos. Entonces, existen distintas relaciones similares a las que vemos entre los Tire One y el resto de los ISP a nivel mundial. Es decir, que los más grandes comparten tráfico en un intercambio sin costo, mientras que otros tienen que pagar por el tránsito hacia los otros pits. Bueno, y debido a estas interconexiones que al final entre los grandes no se cobran y están a 10 gigas, por ejemplo, existen conexiones que están a 100, lo cual no permite que el intercambio de los pits pueda emitir un CDN. Imagínense lo que podría pasar si un CDN entrara a anunciar sus rutas a un pit. En el fondo, sería un colapso total de los 100 megas que hay entre algunos pits y finalmente la calidad no se vería aumentada para ellos. ¿Cómo solucionamos estos problemas en SSL y X? Buscamos un intercambio neutral, totalmente separado del sistema que les comentaba, y sin fines de lucro y reclutando voluntarios de operación. Y bueno, entre esto, más adelante les muestro un poco por lo que hemos pasado. Actualmente contamos como organización con costo de operación cero, a pesar de tener tres puntos de presencia, uno en recoleta, en un punto totalmente neutral. Otra cosa que caracteriza a los pits tradicionales, porque el pit sí lo ha hecho muy bien en este sentido, que es un pit, pero al mismo tiempo logra traspasar un mayor valor a su participante, es que nosotros conservamos la neutralidad estando en un punto donde el costo de cruzada no es discriminatorio, porque gran parte de los CDNs y pits se encuentran ubicados en recintos donde la cruzada se cobra según quién eres. Y eso definitivamente no construye hacer un escenario neutral. Hemos visto que algunos recintos en Santiago cobran desde 300 dólares a los afortunados y a otros les cobran hasta 5.000 dólares mensuales por una cruzada. Entonces nosotros partimos desde ese punto atacando ese problema con cruzadas de 80 dólares fijas y independiente de quién seas, cualquiera puede entrar con ese costo. Bueno, ese es el tema, nuestro foco ha sido también en la neutralidad y eso lo logramos mediante los puntos de la crossconexión, que es a un valor fijo. Y también otro problema que existe en Santiago y también que muchos de IXP podrán tener en la región, es que una cosa es que el IXP tenga las condiciones de interconexión neutrales, pero luego para llegar al IXP eso es la historia, porque necesitas contratar transporte que es de un costo adicional. En Chile existen calles que pertenecen a ciertas compañías de telecomunicaciones donde tienen exclusividad de fibra óptica, por ejemplo, y para resolver ese problema el intercambio está ubicado en un punto central y contamos con extensiones de fibra en calles aledañas que nos permiten tener una cobertura del 100% de los problemas de transporte para evitar que eso pueda producir algún vicio por los problemas de conectividad. Ese es el IXP tampoco es un proveedor de transporte. Nosotros no vendemos transporte a nuestros participantes y nosotros no estamos vendiendo, sino que orientamos a los participantes a que ellos elijan el proveedor de transporte que más les sea conveniente para poder conectarse. Actualmente contamos con un pop en Recoleta, que es en Santiago, y próximamente estamos inaugurando un pop en Level 3. Bueno, en ese caso lo veíamos como el peor caso posible porque Level 3 fue un data center descartado desde el primer momento que se empezó a conversar sobre la creación de este proyecto por la que buscamos condiciones neutrales. Sin embargo, para acercar a los CDN es un paso necesario pues Level 3 es el punto de conectividad más grande en Santiago. Bueno, nosotros como les comentaba, comenzamos luego del FIR que fue el 2016. Se armó esta mesa de trabajo donde hemos ido avanzando hacia la creación. En este grupo de trabajo también se definió el lugar que iba a tener intercambio. Finalmente, luego de buscar por muchos data centers en Santiago, incluso con cambios de último momento, fue siempre buscando el mejor beneficio para los participantes. Encontramos e hicimos un muy buen partner que hasta ahora nos ha permitido dar todas las condiciones de neutralidad que un intercambio K2 fijado en política abierta necesita y también nos han entregado las herramientas a las asesoras que un IEXP necesita para poder operar. Como les dije, actualmente estamos en el punto más eficiente, que es tener costo cero de operación, por lo tanto no necesitamos cobrar una mensualidad para poder pagar costo. Siempre se dice que el dinero siempre es el primer paso a la corrupción o a la ineficiencia. Ya hemos visto que algunos intercambios de tráfico no necesitan cobrar 2.000 dólares porque al final de esos 2.000 dólares, ¿cuántos se dan en fiesta? ¿1.000? La mitad del presupuesto se puede ir en eventos, en fiesta. Yo creo que el costo de boca, al menos en nuestro caso, no es necesario porque ya contamos con una eficiencia. Sin embargo, esta organización vamos a llevarla a lo largo de voluntariado y donaciones que hasta ahora ha logrado tenernos en operación desde febrero y ha resultado ser algo que en Chile, si bien suena muy difícil de hacer, ha sido logrado con la buena voluntad de los operadores de red que están interesados en ser más competitivos frente a los grandes ISP. Y eso sería sobre Pichile. O sea, sobre ese es el IEX y ese es el tema que estamos resolviendo. Muchas gracias, Rodrigo. No sé si en el auditorio existen preguntas, yo tengo unas preguntas, pero si el auditorio tiene preguntas, pues damos paso a preguntas del auditorio. Por favor, indiquen también a qué panelista va dirigida la pregunta. Gracias. Bueno, eso es un poco para el proyecto de Ecuador, pero también creo que... Bueno, mi nombre es Arturo Servín. No sé si se está escuchando, parece que no. No, uno, dos, tres. Ok, Arturo Servín, Google. Son algunos comentarios y también básicamente preguntas a las tres personas, porque está un poco relacionado. Google normalmente nos gustan mucho los CXPs, pero nos gustan cuando tienen ISPs pequeños. Normalmente los grandes operadores hacen un PID-in privado con nosotros, precisamente en las facilidades como las que menciona Rodrigo, Terramar, Equinix, etc. Entonces, al final, lo que necesitamos es que los puntos de intercambio agreguen la mayoría de los ISPs pequeños, de tal forma que se vuelvan relevantes y podamos invertir en infraestructura, ya sea enlaces, cachés, etc., para poder instalar en los puntos de intercambio de tráfico. Entonces, cuando tú tienes muchos puntos de intercambio de tráfico, con pocos ISPs, que es por ejemplo el caso en el que puede caer el proyecto, el proyecto de Ecuador, ya no se vuelve tan relevante, porque tienes dos o tres ISPs que te generan 50, 60 megas de tráfico, en lugar de tener 50 ISPs en un solo lugar que te generan esos 50 megas de tráfico. Entonces, ya no estás hablando de 150 megas, sino estás hablando de dos o tres gigas. Entonces, ya cuando son dos o tres gigas, ya se vuelve interesante, se vuelve costo efectivo poder implementar. Entonces, creo que hay una línea divisoria muy sensible entre agregar y no agregar, o poner distribuido. Entonces, yo creo que mis recomendaciones es tengan cuidado de no pasar esa línea, porque se pueden volver no relevantes, porque son muy pequeños. Está bien que lo quieran hacer, porque el costo de transporte es caro, pero entonces el problema no es, no se va a resolver poniendo muchos IXPs, se va a resolver buscando cómo hacer que el transporte, ya sea local, en una ciudad como Santiago o cualquier otra, sea barato, el transporte interciudad sea barato, porque de otra manera no va a funcionar. Nosotros tenemos un POP, donde entregamos el 100% del tráfico de Google en Bogotá. Ecuador está del otro lado, y es imposible que lleguen los operadores de Ecuador a Bogotá, porque es muy costoso, es más barato llegar a Miami. Esa es la retroalimentación que ellos tienen hacia nosotros. Cuando en Bogotá lo podemos entregar hacia Ecuador, con 10 milisegundos de latencia, y en Miami son 80, 100 milisegundos. Entonces, se dan esas cosas raras en el ecosistema, y el problema no son los IXPs, el problema es el transporte. Entonces, yo lo que les recomendaría es, tratemos de buscar cómo resolvemos esos problemas de transporte, porque si no, desagregando mucho los IXPs, no se va a solucionar el problema. Cabase tiene un sistema distribuido, pero lo empezaron a hacer donde, digo, a lo mejor Ariel me puede corregir si estoy equivocado, pero empezaron en Buenos Aires, y luego construyeron sus enlaces, interconectaron los puntos de intercambio de tráfico. Como se fue generando la necesidad, se fueron instalando cachés y otras cosas en esos puntos. Pero si empiezas al revés, como creo que puede ser el proyecto de Ecuador, no sé si se va a dar ese caso de éxito que tuvo Cabase. Digo, no es porque estaría él aquí, pero creo que fue un caso de éxito. Pero se va diferente, porque ellos invirtieron en transporte, agregaron todo en Buenos Aires, a Google le funcionó, pusimos cachés, pusimos enlaces, y entonces lo pudimos hacer. Y eso es cuando nosotros podemos invertir más en infraestructura. Entonces, agregar puede ser peligroso. Era nada más mi comentario. Gracias, Arturo. No sé si alguno quiere dar alguna réplica. Sí, bueno, Arturo. Corta. Una cortita. Sí, bueno, un agradecimiento a Arturo y a Google por su apoyo, por ciertas condiciones especiales que se dieron en el inicio de nuestro proyecto. En realidad, sí contamos con esa situación. De hecho, para poder desplegar el segundo, el tercer centro, uno de los compromisos que nosotros tenemos es completar una capacidad mínima de 3, 4 gigas para poder hacer el proyecto sustentable desde el punto de vista de Google. Entonces, al momento no tenemos planificado desplegar los centros sin no llenar la capacidad mínima recomendable como para que Google también pueda de alguna forma seguir apoyándonos con otros despliegues. Y no es nuestro plan hacerlo distribuido con muy poca capacidad. Gracias, Johnny. Siguiente pregunta. Ah, perdón. Sí, sí. También respecto a cuál es la opción. Hay dos opciones, se promueve un intercambio que vaya teniendo muchos puntos de presencia o se van desplegando los intercambios según los puntos de la región. Eso es, bueno, son dos casos que se han dado por igual en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en Argentina tenemos el caso de Cabase, que encuentro que lo ha hecho muy bien con la cobertura nacional que están logrando y definitivamente le hizo una gran pelea a los Tire One que estaban en Argentina en el 2010. En ese punto, en el caso de Cabase es muy recomendable que en Ojalá no existiera un Cabase 2 en paralelo a Cabase, porque Cabase ya está resolviendo un problema y está entregando valor a sus participantes. Pero no es el caso de Chile, por ejemplo, donde tenemos un intercambio de tráfico en capa 3, donde cada punto de presencia es comercial y acuerdos comerciales entre ambos puntos. Entonces, no podemos promover un modelo con políticas restrictivas y políticas que no aportan al desarrollo en Chile. Entonces, en el caso de Chile se nos da la oportunidad de tener que hacer algo un poquito más complicado, que es reemplazar al modelo de los PIP. Entonces, también Bill Woodcock de PSH dice que en un intercambio que tiene muchos puntos de presencia, tiende a perder eficiencia en los costos operacionales, lo cual no deja de ser cierto. Entonces, ahí existe, hay que ver cuál es la balanza, porque si hubiera un intercambio con políticas abiertas en Chile que tuviera múltiples puntos de presencia, el Estado ojalá pudiera intervenir en los PIP para hacer que sean lo que deberían ser. Yo creo que el problema podría estar más que resuelto. Pero no podemos esperar que el Estado haga algo en Chile, al menos. Gracias. Hernán Arcidiá, con lo de Cabase, es un comentario más que una pregunta. En primer lugar, hace unos cuantos años que nos venimos reuniendo, en el caso de la QX, y siempre sale en la agenda el tema Chile, nunca hay una noticia, y este año hay no solo una noticia, sino que hay dos buenas noticias que están arriba del escenario. Entonces, a ver, y un poco el comentario para la gente de Chile, aparecen dos buenas noticias, aparecen con dos modelos distintos, lo que no deben perder de vista es que no es cuestión de modelos, sino que cuál es el objetivo. El objetivo es romper con lo que estaba pasando en Chile, que atentaba contra la mejora en la interconexión. Y ustedes ahora, las dos partes, tienen la responsabilidad de que después de habernos dado la buena noticia, tienen la responsabilidad de que cualquiera sea el modelo, o ambos modelos, prosperen y realmente empiecen a salir de ese, si se me permite, que no suene mal, letargo que tenía el modelo de interconexión chileno, que fue precursor en algún momento, pero que después la regulación los ahogó. Así que, bueno, nada, éxito para ambos. Sí, ¿algún comentario, Iván? Bueno, primero, gracias por considerar que es una buena noticia lo que está ocurriendo en Chile. En Chile, el modelo existente, el modelo tradicional, el que existía hasta el año 2016, ya se rompió. En este momento, los ISPs pequeños y medianos vieron que, más allá de esa pared que tenían, esa pared que les estaba poniendo la capa 3, que les estaba poniendo los PIT en la forma en la cual se definieron en el año 2000, eso ya se rompió, eso ya es pasado. Ya vieron que hay otro mundo diferente y que ese es el mundo en el que quieren estar. Por lo tanto, la vuelta atrás no va a ocurrir. Se abrió una caja de Pandora. Eso, quien continúe los proyectos, sean las condiciones que sea, da lo mismo. Porque los pequeños y medianos ISPs, que eran los que estaban atrapados dentro de este modelo, vieron que hay cosas diferentes y posibles. Y probablemente, si me preguntan hoy cuál es el gran logro que podemos decir que tuvimos en Chile, fue mostrarle a los ISPs pequeños y medianos que se podían hacer las cosas de otra manera. Y eso no va a cambiar. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. También un comentario. ¿Cómo se ve el panorama, en el fondo, gracias a esta revolución que ha habido con estos nuevos puntos de intercambio en Chile? Yo creo que, tratando de hacer un poco de proyección sobre los siguientes pasos que van a hacer los movimientos que van a hacer las telcos respecto a estos movimientos, yo creo que se va a dar un caso muy similar al de Argentina, en el caso de que los grandes proveedores que actualmente están agrupados en los PIDs, van a quedar funcionando los PIDs, porque ellos ya están interconectados. Sin embargo, estos movimientos que buscan dar mayor competitividad a los proveedores pequeños y medianos, van a surgir como una segunda mayoría que va a estar probablemente desconectada de la primera. Va a ser, al final, con las políticas que existen en Chile que buscaban evitar eso con la interconexión obligatoria, prácticamente sigue ocurriendo. Es decir, que sería ideal que un organismo del Estado pudiera darse cuenta de esto, que la normativa actual no está ayudando a la interconexión real obligatoria. Y ojalá poder evitar que la Intenex quede dividida en dos, que fue como el caso de Argentina. Pero estamos expectantes a ver cuáles son los movimientos reales que hacen las TELCO. Esa es una de mis apuestas. Gracias, Rodrigo. Una pregunta ya... Pregunta... El señor Gregorio Manzano, de Venezuela. ¿Qué cambios de políticas realizaron? ¿Cuáles eran las políticas que impedían anteriormente el desarrollo de SCL y X? ¿Cuáles condiciones de igualdad ofrecen y cómo las garantizan? Gracias. Bueno, yo primero, ¿cómo llegué a que se me ocurriera la idea de que es necesario hacer un intercambio de tráfico? Yo vengo del mundo del emprendimiento. Yo partí con servidores de juego, donde, bueno, más de algunos operadores de red habrán tenido dolores de cabeza con servidores de juego. Y nosotros solemos vivir en un estado de plena guerra. En el fondo recibimos muchos ataques de denigración de servicio. Recibimos paquetes con spoofing desde el enlace nacional. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que, en realidad, los PITs chilenos, técnicamente, dejan mucho que desear. No hay seguridad. En la tabla de rutas recibimos bogos por montones, salvo algunos proveedores que nos filtran. Entonces, nos dimos cuenta que existe un problema. Y ese problema, finalmente, estaba porque la coordinación que hay entre los PITs, que es el sistema tradicional de Chile, depende mucho de la colaboración entre las empresas que compiten entre ellas. Lo cual puede ser un poquito complicado, porque ya sabrán que no siempre las empresas entre ellas tienen buenas relaciones. Sobre todo si están compitiendo. Entonces, a partir de eso, nosotros pensamos que un punto de intercambio tiene que tener una organización única, que sea capaz de decidir lo que tiene que hacer y no depender de una relación comercial compleja como la que existe en los PITs hoy en día. Nadie sabe cuánto le paga, por ejemplo, Telefónica, Entel. Probablemente no le están pagando nada, porque son los dos grandes, y comparten sus redes. Al igual que Level 3 con Nautilus, con algún otro Tire One. Son exactamente las mismas dinámicas que ocurren a nivel mundial con los peores Tire One, lo que está ocurriendo a menor escala y a muy menor escala en Chile. La diferencia es que los Tire One tienen al menos comunidad de BGP. Tienen herramientas de roteo, tienen menor latencia cuando hacen peering entre ellos en distintos países, mejoran la ruta en Latinoamérica. Pero en el caso de Chile, existe la misma interconexión en Kappa 3, pero sin ningún estándar de roteo de herramientas de ingeniería de ruta. Y entonces, estamos en una situación que podríamos llamar subestándar en comparación a lo que debería ser. Quizás si la cooperación entre los ISP fuera mayor en Chile, podríamos no necesitar, quizás, yo estaría simplemente con mi empresa ciberdejuego operando como siempre, sin problema, pero lamentablemente el caso es que las telcos que conforman los pits no están haciendo un buen trabajo. Gracias, Rodrigo. ¿Untra pregunta? Sí, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo Arturo y a lo que se planteó en el panel. Primero que en la historia que hemos visto, por lo menos en nuestra región, en los puntos de intercambio de tráfico lo que funciona es un acuerdo entre partes. Para hacer PIDING tenés que tener dos partes que se pongan de acuerdo. Entonces, lo importante es encontrar esos acuerdos. Y muchas veces el regulador o el gobierno promueve, muchas veces no. Y yo creo que lo que hemos desarrollado en nuestra región y lo que se espera que se desarrolle en todo el mundo es sin la intervención del regulador. Uno va al regulador cuando no resuelve sus problemas antes. Y a veces el regulador regula bien y otras veces el regulador regula como puede. No significa que resuelva los problemas de esa manera. Y por otro lado quería plantear, porque el modelo, no solamente el argentino, sino que el de muchos países de nuestra región, tiene un problema que es el problema del transporte nacional. Nuestros países son extensos. Y muchas veces el problema no se transforma en llegar al lugar donde está el punto de interconexión. Se transforma en llegar al lugar donde está el punto de interconexión. Y mucho más eso le pasa a los pequeños ISPs en todo el país. Por eso, por lo menos en la Argentina y en Brasil, se han desarrollado puntos de intercambio de tráfico regionales. Después están las diferencias de modelo. Uno interconectado, el otro no interconectado. ¿Quién paga la interconexión? ¿Cómo se genera eso? Y muchas veces esa interconexión nacional es más grande o más costosa que la interconexión internacional. Entonces, lo que uno necesita son que las redes nacionales, que las redes que están tendidas de fibra óptica dentro de los países, tengan precios accesibles para fomentar ese tráfico. Y lo que sucede normalmente es que esas redes pertenecen muchas veces a las grandes telco y ese es el punto difícil de resolver. Porque normalmente en ningún punto de intercambio de tráfico donde hay una telco se toman decisiones en contra de sus propios miembros. Entonces, ese es el desafío que tenemos en cada uno de los lugares donde estamos operando para resolver. Muchas veces es más barato el tránsito internacional que el transporte nacional y el dueño de ese transporte también es el que provee tránsito muchas veces en la región. Entonces, eso me parece que es el tema que hay que resolver en cada uno de estos lugares y tratar de ponernos de acuerdo. Hacer PIRIN. Gracias, Ariel. Sí. A ver, con respecto al comentario de Ariel y de la persona anterior que hizo un comentario, por ejemplo, en Ecuador la parte regulatoria con respecto al tema de XP, no hay muchos obstáculos en realidad, pero sí es importante, al menos desde nuestra perspectiva, el tema asociativo dentro de las pequeñas y medianas empresas, en este caso de los ISP. Porque yo les comento una historia muy particular, por ejemplo, cuando nosotros empezamos nuestra gestión como asociación en el órgano regulador, parecían que no existían los ISP pequeños. De hecho, en las conversaciones iniciales pensaban que solamente eran las grandes operadoras, las 6, 7 grandes operadoras que eran parte del despliegue de Internet en el país. Entonces, por ahí se empieza el tema asociativo de las pequeñas y medianas empresas de ISP, para que tengan una presencia en la parte de regulación. Y conjunto con la parte de la regulación, ir creando regulación con enfoque a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, es uno de los grandes logros que hemos realizado nosotros en el transcurso de los dos últimos años. Un enfoque particular a la regulación de pequeñas y medianas empresas. Y de la mano a esto, hemos ido viendo la parte de la regulación de los ISP como tal. Yo creo que es un factor muy importante de que si es que no se ponen esos acuerdos, y esos acuerdos de pronto no se le identifican como una necesidad real del sector, en realidad la parte de la regulación y los gobiernos no van a hacer mucho por el sector. Y con respecto al tema del transporte, en realidad ese es uno de los principales problemas aquí en la región, del tema de muchos y muchas veces el costo de megas de internet es mucho más económico que el transporte de datos. O sea, un costo de internet, como ejemplo, costará unos 30 dólares y el costo de megas de transporte costará 60 dólares. Entonces, ese es un tema que también desde el enfoque asociativo, generando capacidad consolidada, es un tema ya de negociación con las grandes operadoras. Gracias. Gracias, Johnny. Siguiente pregunta. Ok. Milton de Nick Bay. Y en su presentación, en su presentación de la parte del Ecuador, yo vi que usted relata 200 ISPs que, digamos, terían, digamos, la posibilidad de participar del seu IEXP. Só que, si a gente mira las informaciones que hay en el LACNIC, Ecuador tiene apenas 77 sistemas autónomos. Entonces, tenemos que tomar un poco de cuidado cuando damos números, porque el potencial de participante de un IEXP es los sistemas autónomos, y no las empresas que prestan servicio de pasaje de cabos o hacen links de rádio, que no son sistemas autónomos. Porque, sin ser sistema autónomo, no da para, digamos, participar. Ok. Y en el caso del Chile, a gente ve la un número bien mayor, 228 sistemas autónomos. Entonces, yo pergunto para ustedes, como es que ustedes pretendan abordar este potencial que ustedes tienen? Porque, si a gente mira la lista de participantes, es hasta entendible, en este momento, que ustedes tengan pocos participantes. Pero, como es que ustedes pretendan, a lo largo del prazo, atrair estos sistemas autónomos que ya existen en Chile? Y pergunto para ustedes dos, ¿ existe una chance de ustedes trabajarse juntos? Porque, cuanto más Internet Exchange estive competiendo, fica más difícil para los participantes tomar decisiones si va para uno o va para otro. Y si va para los dos, el costo es muy alto. No sé, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Iván, por favor. Creo que se entendió parcialmente la pregunta. Si es que pudieran traducirla para no perder ningún detalle. Tal vez, claro, te preguntaba. Si pudieran, por favor, traducir al castellano exactamente lo que preguntaron recién. Sí, yo te decía. Para no perder ningún detalle, porque creo que tiene bastante suficiencia. Sí, sí, preguntaba si se podrían asociar, la última parte, por ejemplo, los dos PITs, ¿por qué es más caro que una empresa se conecte a los dos PITs que se conecte solo a uno? Y que si hay alguna posibilidad de asociarse, era la pregunta para ustedes. A ver, estamos en el PITing Forum, estamos todos buscando PITing, las posibilidades de PITing siempre existen. Es cuestión de buscar, como recién mencionaba Ariel, los acuerdos. Habiendo acuerdo, existe PITing. Por lo tanto, puertas cerradas no hay nunca. Con nadie. Bueno, con Iván tuvimos una pequeña conversación el día lunes durante el cóctel de Bienvenida, donde discutimos un poco acerca de nuestras iniciativas. Estamos en puntos geográficamente separados de Santiago. Respecto a eso, cada punto podría tener una cobertura distinta de ASN en Chile. Por otro lado, hay un mundo de ISPs que aún no tienen ASN en Chile y en Ecuador. Me imagino que es lo mismo, porque yo me imagino que hay 76 ASN, pero deben haber muchísimos más ISPs, que debido a las condiciones que entregan los ISPs, no han visto como una oportunidad hacerse una ASN, porque de partida no tienen con quién hacerse una ASN. Yo creo que un intercambio necesita estar ahí para poder fomentar la creación de nuevas ASN. Respecto a la alianza con PIT Chile, estamos en puntos geográficos distintos. Sin embargo, gracias a que estamos habilitando un nuevo punto en el Level 3, ocurre la oportunidad de que estamos a una cross conexión de distancia. Y eso ya resulta ser interesante. Entonces, estamos expectantes a lo que va a pasar. Gracias. ¿Cortito? Sí, cortito. A ver, con respecto al tema de Ecuador, sí hay 76 ASN, son 200 permisionarios legales dentro del permiso que se tiene a nivel regulatorio. Pero justo uno de los obstáculos, fue una buena noticia que el presidente Werner Maya lo dio ayer, de que va a haber una consideración especial a una categoría nueva, que es la parte de los nano y SP, en donde ese bloqueo económico que se estaba dando va a desaparecer. Entonces, y como dice el compañero de Chico, digo, en realidad sí, no veo la necesidad de tener ASN porque no han estado interconectados a un punto de intercambio. Ahora se vienen las dos cosas, la necesidad y la posibilidad de tener ASN. Gracias, Johnny. Lo siento, no tenemos tiempo para más preguntas. Lo que voy a hacer ahora es, por favor, a los tres, una última intervención corta. No sé, dando énfasis a algo que ustedes quieran hacerlo, pues como la despedida. Iván, por favor. Muchas gracias. A ver, yo quisiera comentar, en Chile en este minuto hay un poco más de 200 ASNs creados. De esos 200 ASNs creados, aproximadamente la mitad están siendo publicados en algún lado. El resto está simplemente en desuso. Hay mucho ISP pequeño, mucho ISP wireless, mucho WISP, que en este minuto está invisibilizado detrás de las redes de alguna gran telco, que está convertido en un revendedor. Una de las misiones que nosotros tenemos como punto de intercambio es lograr que tengan su ASN, lograr que aprendan a manejarlo, lograr que tengan su EGP y que se conviertan en un ISP de verdad, pudiendo ofrecer un mejor servicio a sus usuarios finales. Y en eso, efectivamente, entra también la parte del transporte, donde tenemos ya acuerdos vigentes con dueños de fibra, estamos negociando otros acuerdos para llegar también hacia los puntos más distantes de Chile, que Chile es un país muy largo, pero además muy concentrado en Santiago en términos de Internet. Gracias, Iván. Su despedida, Johnny. Con respecto al tema ya del XP como tal, nosotros lo vemos como un enfoque dentro de lo que es infraestructura, pero el tema asociativo, al menos en Ecuador, tiene varios enfoques, el tema regulatorio, de infraestructura física, y el tema de tener dentro de este concepto de infraestructura física, es importante lo que se menciona, de que a medida que los ISPs van monitoreando sus redes, a este XP se van desarrollando nuevos conocimientos para poder operar con mayor calidad su servicio. Entonces, eso es importante, talleres, capacitaciones que estamos desplegando para que los ISPs puedan tener una mayor calidad y obviamente ofrecer un mejor servicio a sus usuarios. Entonces, y en la parte de transporte, sí, es una parte de proveer necesidad consolidada de tráfico y optimizar esos valores de transporte que en realidad sí es un próximo paso a poderlo controlar y de alguna forma optimizarlo. Gracias, Johnny. Rodrigo, te despedimos. Bueno, el último comentario, como sabrán, en Latinoamérica, en todas las áreas, siempre existen situaciones de oligopolio, porque hay muy pocos participantes, que fueron generalmente los que llegan primero y luego bloquean la entrada de los nuevos participantes en un mercado. En general, esto se aplica tanto en las telecomunicaciones y en este caso también lo vemos en transporte. Cuando un proveedor, en una telco grande, hace uso de su transporte para dar valor agregado a su tránsito y hacen esto que sea un producto acoplado, estamos en una situación complicada para la conectividad regional. Afortunadamente, en Chile tenemos ya al menos cinco proveedores de transporte, de los cuales yo diría que tres de ellos están con condiciones abusivas en ese sentido. Sin embargo, al menos tenemos dos empresas que al menos yo les tengo fe que promueven un poco más a tener un mercado más libre, más abierto en la parte del transporte. Sin embargo, yo también suelo ser muy directo para hacer los comentarios sobre algunas empresas. Algunos dicen que yo ya arruiné mi carrera antes de cumplir los 25. Pero yo siempre estoy en contacto con todas las empresas. sean grandes, pequeñas, medianas. A las grandes tratando de hacerlas entender cómo hacer una transición a un mercado más desarrollado donde algunas prácticas oligopólicas quizás ya no van a funcionar y van a empezar a tener una decadencia de su venta. Y a los pequeños, los CXP siempre van a tener un lugar para ayudarlos y enseñarles que no necesitan aceptar las condiciones que a veces son un poco abusivas y ahí existen otras formas de aprender las técnicas que tenemos de ruteo, de infraestructura. En Chile estamos recién haciendo una gran campaña y me imagino que en Chile también sobre qué es BGP. Sigue siendo algo muy extraño en Chile los ingenieros telecomunicarios no lo conocen y olvídense de comunidades BGP. Es un pacto con el diablo. Y va a qué hablar de FlowSpec. Y ahí nos queda un poco de avance pero estamos siempre trabajando con todo el sector para tratar de impulsar estándares más modernos. Gracias Rodrigo gracias a los panelistas un aplauso para todos muy interesante pero no tenemos tiempo. Gracias. 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 Gracias.